Oye amor, se me antojaron unas palomitas como las del cine. Ay amor, por ahorita no podemos ir. Pero si quieres se las hago. ¿Las sabes hacer? Sí, y quedan igualitas a las del cine. Vamos y te enseño cómo lo hacer. Oye, pero ¿qué ingredientes necesitamos? Vamos a necesitar media taza de maíz palomero. Media barra de 90 gramos, o sea 40 gramos. De mantequilla cortada en cubitos. Aceite y sal al gusto. Entonces vamos a prepararlas. Las palomitas las vamos a preparar como usualmente siempre preparamos palomitas en nuestra casa. Agregamos aceite. Y las palomitas. Mezclamos para que todas las palomitas tengan aceite y todas explodian porque a veces se quedan muchos granitos. Y tapamos. Cuando estén listas las palomitas, regresamos. Necesitamos que sea en una olla donde no se vaya a llenar porque al final las vamos a agitar. Cuando vayamos como a la mitad de las palomitas que ya hayan tronado, le vamos a mover. Esto es para que todos los granitos se bajen y se truenen todos. Una vez que ya se hayan tronado casi todos, le vamos a apagar. Y no le vamos a quitar la tapa sino hasta que terminen de tronar todas las palomitas. Porque si no luego brincan y se hace un regadero en la cocina. Entonces, en este momento, le vamos a quitar la tapa tantito. Y le vamos a agregar los cubitos de mantequilla. También le puedes poner margarina, nada más que con mantequilla pues sabe más rico. Y sí es importante ponérselos en este punto porque tienen que estar calientes las palomitas para que se puedan derretir los cubitos. No se los vayan a poner a la mitad del proceso, sino hasta ahorita que ya están todas las palomitas hechas. Van a ver que estas palomitas les van a encantar porque son idénticas a las del cine. Le tapamos. Y las vamos a agitar. Ahí se empieza a ver como toda la mantequilla se empieza a derretir. Vamos a agregarle sal al gusto, también en este punto, para que todo se mezcle bien. Y volvemos a menear. Esto es para que la mantequilla quede en todas las palomitas. Miren. Aquí huele bien rico, huele a cine. Ni siquiera lo van a extrañar. Bueno amigos, estas palomitas ya quedaron. Las vamos a probar. Ah sí amor, ya quedaron. Pruebales. Mmm. Se ven ricas. Igualitas a las del cine. Las recomiendo muchísimo. Pero, si tú no eres de los que te gustan las palomitas de mantequilla, también voy a hacer de caramelo. Vea mi siguiente video y ahí las vas a encontrar. Espero que les gusten. Si las prueban, pónganmelo en los comentarios. Suscríbanse, denle like para más videos. Y pónganme en los comentarios que les gustaría que hiciera alguna receta, un postre, lo que ustedes gusten. Y cualquier duda sobre esta receta, también me la pueden dejar en los comentarios. Disfrútenlas. Bye. Bye.